¿Qué es la Ciudad de México? El centro de la gran metrópoli fue degradándose poco a poco y de contar con un gran parque rodeado por los edificios gubernamentales, lo convirtieron en una gigantesca plaza de cemento árida y deslucida. El Palacio Nacional, el del Gobierno de la Ciudad, la Catedral y la zona comercial ubicada en uno de los lados lucen sombríos. El sitio es aprovechado para todo tipo de eventos, conciertos públicos, cartas para exhibiciones, lo mismo de libros que gastronómicas. Lo convierten así en una pista de hielo y en tres fechas históricas es el punto desde donde se contemplan desfiles.